...elaboración, como también facilidades de unidad. Esto es para apoyar a los jóvenes y hacer una promoción. Jóvenes, por ejemplo, tanto prácticas como también el servicio, como los jóvenes que están buscando un apoyo, instalaciones, ofrecerlas. Este trabajo en conjunto nos va a permitir también acercarles a ellos y hacer promoción tanto a la escuela, como acercarnos a los jóvenes. Tenemos varios eventos en CUP, tenemos varias ferias para asimismo hacer la promoción. Entre ellos, yo creo que ya nos adelantamos un poquito en eso y tenemos una facilidad de instalación, con lo que es una cabina de radio. Tenemos un proyecto de enjuven que se llama Radio Poder Joven. Este proyecto de Radio Poder Joven, la intención es apoyar a jóvenes de comunicación o con la intención necesaria, hay que experimentar lo que sea radio y internet. Para eso, enjuven los apoya y los beca con minutos al mes. Esta intención se logró hacer con el CUP, se apoyó y se seleccionó a cinco jóvenes y a partir de semana ya están con la cabina así en esta radio y internet, apoyados por el gobierno federal y por el CUP. ¿Esta es parte de lo que sería la firma del convenio? No sé si no lo tengo que comentar. Bueno, pues muy contentos. La Universidad Interamericana para el Desarrollo siempre está buscando vincularse con los actores principales de la comunidad, especialmente aquellos que tienen que ver con jóvenes. El INJUVE como el órgano regulador o el que coordina los esfuerzos del municipio en la atención a la juventud, pues sin duda es clave para los fines que la universidad persigue. Nosotros lo que queremos es transformar la sociedad con los programas de licenciatura, de posgrado o incluso los planes ejecutivos que ofrecemos y no encontramos satisfacción en la cuestión de poder firmar este convenio. La colaboración de todo tipo, ya Mario comentaba perfectamente que nuestras instalaciones son casa abiertas para que puedan utilizar nuestra cabina de radio, nuestra sala de televisión, nuestro laboratorio de edición de video, cualquier cuestión que tenga que ver con comunicación, pues es casa abierta incluso no solo para el INJUVE, sino para cualquier medio de comunicación que así lo solicite. Y una de las diferencias importantes que UNIC tiene como universidad respecto a cualquier otra universidad es que nosotros tenemos programas de estadía empresarial. La estadía empresarial no es otra cosa, no es una práctica profesional ni un servicio social, pero la estadía es que el alumno durante todo un cuatrimestre se inserte, ya sea en la dependencia pública, en la empresa, en el despacho o en el área en donde quiere ganar experiencia para que hay de salir un proyecto. Entonces, la colaboración de UNIC quiere ser esta, quien pueda contar con alumnos de la universidad en las diferentes áreas como la comunicación, la administración, el derecho, la mercadotecnia, que se le puedan ofrecer y pues por eso trabajamos y fuimos gestando con el director Mario Madrigal la firma de este convenio. Así que, pues a grosso modo eso es lo que incluye y va a incluir también becas para el personal del Instituto Municipal de la Juventud y para quien el Instituto Municipal de la Juventud discrimine como jóvenes que pudieran estar calificados para una buena beca. Jóvenes que en la prepa tengan excelencia académica, jóvenes que muestren actitudes, que a lo mejor no tengan excelencia académica pero que su actitud sea positiva, de esfuerzo, de trabajo, de colaboración, pues también la universidad tiene ese compromiso de escuchar a la oficina municipal que se encarga de los jóvenes o el apoyo a los jóvenes y apoyarlos, ¿por qué no?, con una beca. Gracias. Gracias. Gracias.